Gracias a María, le damos a conocer información que se registra en el norte del territorio nacional. Han detenido a dos presuntos pandilleros, esto en el sector de la planeta en San Pedro Sula. Nuestro compañero Orlin Castro de la móvil de emergencia le ha dado cobertura a la captura que se ejecutó hace unos minutos en la zona norte del territorio nacional. A ellos les han decomisado dos armas largas, ya serán presentados a la fiscalía correspondiente para seguir el trámite. Han capturado a dos presuntos pandilleros en la colonia Planeta de San Pedro Sula, con dos armas largas han sido detenidos y son miembros de la pandilla 18 según el informe preliminar.